Nosotros aquí en Santa Rita estamos muy agradecidos con la señora Karina. La verdad hemos sido muy beneficiados por ella y por su esposa. El día de hoy que la señora Karina voltea a ver a Santa Rita y es donde nos empieza a apoyar. Mire, por ejemplo, nos benefició trayéndonos más de 100 árboles. Se plantaron con apoyo de la comunidad, con apoyo de ella. Nos vino a instalar, como ahorita pueden ver, el agua potable aquí en la cancha. Ella vino a rehabilitar, ya que estaba muy deteriorada. También nos apoya con el grupo AVE cada mes. Cada mes se está recibiendo un apoyo alimentario por parte de ella. Los costalitos nutritivos para los niños de la primaria. También nos está trayendo una asistencia de salud. Contamos con la red de corazones sabios. Tenemos el grupo de corazones alegres de Santa Rita. Un grupo que se fundó a partir de que la señora Karina tomó el cargo. Y pues muchas gracias señora Karina porque gracias a usted Santa Rita se está levantando. Y gracias a usted Santa Rita se está viendo más bonita. Estamos muy contentos en la comunidad escolar. Con la señora Karina derivado de las diferentes actividades que ha tenido aquí con nosotros. mencionando algunas, el proyecto de ecología de plantar más de 100 arbolitos en la comunidad. También comentarles por ahí que hemos tenido el apoyo de ella en las actividades deportivas que hemos tenido como institución. De igual manera, en los diferentes niveles, como la primaria, el preescolar, se nos ha beneficiado con material para la infraestructura de la escuela. Me da un orgullo saber que hay una mujer trabajadora, una mujer que se preocupa por las comunidades. Una mujer que trata de abarcar lo más que pueda. Sabemos que es algo complicado, sin embargo, trata de dejar su pequeño granito en cada una de las comunidades. Agradecerle por las pláticas que nos permiten por parte del DIF. Cada vez que uno como docente necesita el apoyo del desarrollo, del DIF, nos ha apoyado, nos ha brindado con psicólogos, con nutriólogos, el cual siempre han estado a disposición a darnos algunas conferencias, tanto para los alumnos como los padres de familia. Que nos está ayudando mucho. Principalmente ahorita nos va a poner los focos de la cancha y va a poner los tinacos en las litrinas. Ayer ya las limpiaron, ya quedaron bien, van a arreglar todo, ya pintaron, van a acomodar los tableros, ya los están acomodando. Las lámparas, los árboles, los tinacos y los baños que ya están, los están dejando nuevecitos otra vez. Y va a poner los tinacos porque no había agua suficiente y ahora sí ya va a haber. Me parte un saludo para la señora Karina.